En este video vamos a ver lo correspondiente a la clase del 18 de marzo de 2020 para la materia inglés de la carrera Licenciatura en Enfermería que se dicta en Neuquén. Vemos que como primer punto les proponemos la corrección de la actividad del video. Acá tienen los links pero también está subida en PEDCO en tres partes y en Facebook en un solo bloque. Ahora les proponemos que tomen el cuadernillo o accedan al cuadernillo en su versión PDF. Vemos que la primera parte del cuadernillo comienza con unas categorías que se titulan Léxico General, Académico y Técnico en Publicaciones de la Especialidad. ¿Qué queremos decir con esto? ¿En qué nos vamos a centrar? Bueno, publicaciones de la especialidad. Hablamos de este tema. Las publicaciones de la especialidad serían publicaciones que hagan referencia a algún aspecto o algún tema de enfermería. Y nos vamos a centrar en el léxico, es decir, en el tipo de palabras que se usan, ¿sí? En el vocabulario. Vemos que hay un léxico que es general, otro académico y otro técnico. Si nosotros volvemos a la actividad del video, ¿cuál sería el léxico general, académico y técnico que vimos allí? Por ejemplo, léxico general, las palabras this, que quiere decir este, esto, esta, way, sobre la que hablamos y dijimos que, si bien también quiere decir camino, la mayoría de las veces en enfermería la vamos a ver como manera. Ahora, through, que dijimos que esta palabra es una preposición que quiere decir a través de y que a veces nos confunde porque se escribe de manera similar a otras palabras que empiezan con TH y porque tenemos que generar la idea de que una preposición es una palabra corta y esta no lo es, pero es una palabra para recordar. Through, a través de. With, que es una preposición también, dijimos que quiere decir con. Many, muchos o muchas. Job, trabajo. Life, vida. Your, su o tú. Léxico académico. Por ejemplo, board exam, college, diploma program. Estas palabras, board exam, que era un examen de matriculación, no necesariamente es exclusivo de la carrera de enfermería. Tiene más que ver no con la profesión de enfermería, sino con un tema o un aspecto que es relevante en cuanto a lo académico. College también, ¿sí? Dijimos que era un instituto terciario o un instituto universitario. Y diploma program, un tipo de programa de estudio, ¿sí? Pero no son exclusivos de la carrera de enfermería. Es decir, puede corresponder a otras especialidades. En cambio, el léxico técnico es el que tiene que ver directamente con los temas de enfermería. Nursing, enfermería. Health, salud. RN, registered nurse, que es un grado, un título de que es enfermero o enfermera matriculado o matriculada. Critical care, cuidado intensivo. Sick, enfermo. Fit, una parte del cuerpo, los pies. ¿Sí? Pero, a su vez, en este cuadernillo vemos que no solamente habla de tres tipos de léxico, que vamos a encontrar en las revistas académicas de enfermería, sino también que este léxico, a su vez, tiene distintas funciones, ¿sí? Entonces, desde el aspecto de las funciones a estas palabras, las vamos a clasificar en otras categorías. En artículos, ¿sí? ¿Qué son los artículos? ¿Qué artículos conoces en castellano? Vamos a hacer un poco de repaso sobre estos temas que se ven en el secundario, incluso en la primaria, y vamos a encontrar en el cuadernillo cuáles se presentan ahí en inglés. Les proponemos, entonces, para esta parte, un trabajo con esta guía que le presentamos en este video, más el trabajo que ustedes van haciendo con el cuadernillo. Esto, a su vez, lo pueden ir ordenando en un glosario o en una carpeta, en un apunte, en el que vayan clasificando estas palabras. También otra categoría, otra clase de palabra que aparece son los adjetivos. ¿Qué función ocupan los adjetivos? ¿Cuántos tipos de adjetivos hay? ¿Qué son? ¿Cuáles conoces en castellano? En inglés, ¿cuáles se presentan en el cuadernillo? Otra categoría, las preposiciones. Nombramos through, with. ¿Pero qué son las preposiciones? ¿Cuáles conoces en castellano? En inglés, ¿cómo están ordenadas? ¿Cuáles presentan? Adverbios, ¿qué son los adverbios? ¿Cuáles conoces en castellano? ¿Cuál es presente en el cuadernillo? ¿Qué tipos de adverbios hay? ¿En qué se diferencian de las preposiciones? En inglés, tenemos algunas palabras por ahí que aparecen tanto en preposiciones como en adverbios. Los verbos, ¿qué son los verbos? ¿Cómo los reconozco? ¿Cuáles conoces en castellano? ¿Cuáles aparecen en inglés? Los sustantivos, ¿qué son los sustantivos? ¿Cuáles conoces en castellano? ¿Cuáles aparecen ahí en inglés? Algunos tips para este tipo de, para las clases de palabras, les podemos decir también que el grupo de algún tipo de adjetivos y en los artículos los encuadramos en otra categoría más general, en este caso acá se superpone, que serían los determinantes, ¿sí? ¿Qué son los determinantes? ¿Por qué los llamamos así? ¿Cuáles conoces en castellano? ¿En inglés cuáles se presentan? De todas estas clases de palabras, hay algunas que nos dan más información sobre el texto y otras que nos ayudan a ordenar el párrafo o la oración en distintos bloques para comprenderlo más fácilmente. En un texto, ¿qué clase de palabra te brinda mayor información sobre el tema? Por ejemplo, si yo reconozco la palabra with, con, ¿me va a dar alguna pista del tema que está tratando? Si yo reconozco la palabra health, salud, ¿me puede dar alguna pista del tema que estoy tratando? O sea, ¿qué clase de palabra, qué clase de palabras son cada una de estas? ¿Y cuáles considero que me, si yo las reconozco, me brindan mayor información? ¿Cuáles serían las palabras que, o la clase de palabras que me ayuda a ordenar ese texto en bloques, en partes y así comprenderlo? Como cierre de esta clase, compartimos un video en el que presentamos algunas similitudes y diferencias entre el castellano y el inglés, que tal vez ayude para completar lo que hoy vimos. Y también les proponemos que este trabajo con el cuadernillo lo vayan haciendo y al mismo tiempo vayan compartiendo sus ideas y opiniones en el foro, ¿sí? Incluso si surge alguna duda o alguna consulta, la podemos resolver por este medio. Esto sería lo que correspondería a la clase de hoy. Proponemos, como tarea para la próxima clase, que ya tengan armado el glosario con ese vocabulario que considerás importante para comprender un texto y que no te resulta fácil el recordar. No es cuestión de anotar en el glosario todo el vocabulario que vemos acá, porque ya hemos visto que hay muchas de estas palabras, las vamos a reconocer siempre porque son muy parecidas al castellano. Bueno, ellas no tienen por qué estar ocupando un lugar en ese glosario, no nos aporta nada. Sí, aquellas que vamos a tener que ir recordando y aprendiendo y nos vamos a tener que ir apropiando ese vocabulario para que cuando leamos un texto esta lectura sea más fluida. Bien, y como tarea específica vamos a resolver la actividad 2 del cuadernillo, solamente el punto A, desde la página 11 a la 14. Ahí van a encontrarse también con palabras transparentes y otras que no lo son. Aquellas que no lo son las van a tener que buscar en un diccionario en papel o en el diccionario online que vimos y que les recomendamos, Word Reference, o en algún otro diccionario que ustedes encuentren online o traductor. Estas palabras van a ver que vamos a después hablar a ver qué clase de palabras son, cuáles conocían, cuáles no conocían, cuáles les resulta más importantes, ¿sí? Y también las pueden anotar después en su glosario o hacer una referencia en el glosario en la página que aparece. Cuando hagan sus anotaciones en el glosario, les aconsejamos que no pongan solamente la traducción de la palabra, sino que también agreguen alguna frase o algún dato que les brinde mayor información sobre eso que anotaron y que cuando vuelvan a ese apunte puedan recordar más claramente a qué se refería.